Siempre me acuerdo de vos, mi pequeña golondrina Primer amor de mi vida, que encendiste mi pasión Fuego que no se apagó, que me quema noche y día Porque hay razas encendidas, todavía en el cojón Cuando brilla mucho el sol, son tus ojos que me miran En mis noches de alegría, cuando está la luna en flor Tiempo vivo en el amor, que encendiste con un beso Hoy te recuerdo por eso, cuando llora el acordeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!